A ver qué más hay Encontré este video, Jota, no estamos contigo Este hombre se ve muy enojado ¿Quién eres? Ah, Félix Aquino de Show Bueno, a ver El martes este va a ser el tema Vamos a estar hablando sobre la homosexualidad Aclarando de que él tiene una preferencia sexual La cual para nosotros los cristianos es una aberración Somos aberraciones Ya valió esto, ya valió F por todos en este video F, F Somos aberraciones Estamos pernaderos Pero me sorprendió ver como tantas personas Comenzaron a asumir una posición como de que Wow, ok, tranquilo Pues sí, pues, ¿qué? ¿Qué vas a decir? A ver, Ración Este chico, Jota, ahora está aliviado Estaría increíble entrevistarlo, ¿no? Yo misma viví este tipo de presión O sea, a lo mejor no algo tan mediático Pero pues mis papás siendo pastores Y toda mi familia es cristiana Bueno, déjenme darle luz Bendiciones familia Bienvenidos nueva vez a Dame Luz Un espacio, un bloque Donde tratamos de dar luz Sobre temas llenos de tiniebla Y de oscuridad Y este... Ayer, ayer en la mañana Me desperté Bueno, conociendo una nueva persona ¿No? Una nueva YouTube Una YouTuber No nueva Ella tiene mucho tiempo Una YouTuber mexicana Que se llama Su canal Su canal se llama Que Fish Ella hizo un video Y puso como título Una expresión que yo usé En el video que hice Sobre la situación de nuestro hermano Jota Que está... Se lo voy a dejar aquí arriba De referencia para que lo pueda ver Ella invitó a toda su comunidad A... Que se yo A... Digo yo A atacarme Y en el video Lo editó de una forma muy amarillista Como ustedes lo vieron Y que se yo Tal vez tratando de hacernos ver A nosotros los cristianos Como personas Que agreden verbalmente Y físicamente Y... O que agreden de una u otra forma A los... A las personas que pertenecen A la comunidad De homosexuales LGBT Y todas esas cuestiones Raras y extrañas Eh... Que les puedo decir Este tipo de cosas van a pasar Eh... Quise hacer este video Para simplemente aclarar Algunos puntos El primer punto Que necesito aclararle A todos ustedes Y antes de Tengo que bendecir A toda mi gente de México Eh... Sepa que a mi me encanta México Yo amo México Eh... He ido a México Y me encanta la ciudad La comida La cultura A mi me encanta También México Es un país de gente muy bonita Y de... De grandes hombres de Dios También ¿No? Eh... Esta joven Que es Fish Eh... Que en su canal Se dedica a... A motivar a las personas A que salgan del closet A que confiesen Que son homosexuales Y puedan ser felices Y no iban mintiendo Eh... Que de cierta forma Yo estoy de acuerdo con ella Le voy a... Le voy a decir más para adelante Por qué Pero al final del video Para que sepa por qué Ah... Porque yo también creo Que la gente debe de salir del closet Sí Y yo le voy a explicar ahora por qué Le voy a explicar por qué Ella misma también Eh... Eh... O sea Esto que voy a decir No es ni en contra de que es Fish Esto no es una tiradera No Nada de eso Yo no lo voy a llamar diabólica Ni perversa Ni corrupta Ni no 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 Ese no es el tono De este video Simple y llanamente quiero aclarar Varias cosas Que En la edición amarillista Que ella hizo sobre el video Se pueden malinterpretar Se pueden entender de una forma incorrecta Lo primero es Que cuando yo uso la palabra aberración No lo hago de forma ofensiva Guau, varón ¿Cómo eso no es ofensivo? Te suena ofensiva la palabra aberración Suena algo muy fuerte Pero si tú buscas la definición de la palabra aberración Significa que Significa algo que va en contra de la naturaleza Eso es algo aberrante Eso es algo Eso es una Una aberración Y como cristiano Yo me rijo por 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 la Biblia La Biblia es mi norma Y mi regla de vida Y Romanos capítulo 1 dice Que por las personas Los seres humanos No haber Considerado a Dios No 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 ¿Me entiendes? Otra cosa es que ella dijo que yo dije que ellos son aberración, que los homosexuales son aberración. Yo no dije que los homosexuales son aberración, yo fui claro y específico. Yo dije que el comportamiento homosexual es aberrante. Son dos cosas muy diferentes. Yo conozco muchos homosexuales que son gente sana, gente sana en el sentido de que son buenas personas, son gente trabajadora, son gente seria y reconocen ellos mismos que tienen una debilidad y andan buscando a Dios de forma sincera para que Dios lo ayude a lidiar con su debilidad. Pero si yo tengo una debilidad, yo no puedo rendirme ante mi debilidad y sentirme orgulloso de mi debilidad. A mí me encantan las hamburguesas, pero yo no puedo sentirme orgulloso de comer hamburguesa todos los días porque le hace daño a mi cuerpo. Yo no me puedo sentir orgulloso de tener una debilidad hacia algo que me hace daño porque eso es irracional, eso no tiene mucho sentido que digamos. Y a eso es que yo voy con todo lo que estoy tratando de decir. Muchas personas, incluso muchos cristianos, pensaron que el video que yo hice sobre Yota era atacando a la persona de Yota. Yo no estoy atacando a la persona de Yota. Incluso por el tono y por el título que está un poquito fuerte, yo le pedí disculpas a Yota si él sentía que yo le estaba ofendiendo directamente. Pero el video no era ni siquiera dedicado para Yota, como pensaron muchos cristianos de mente corta, gente necia y que se cree sabia en su propia opinión. ¿Me entiendes? Yo no estaba en esa línea. El video claramente está hablando sobre esos cristianos que quieren tolerar algo que no podemos tolerar. Que le están comprando esa falacia que el mundo está vendiendo de que eso es algo natural y que no, eso no es normal. Eso es aberrante, eso va en contra de la naturaleza. Es la realidad. Y no lo digo de forma ofensiva. Es la realidad y es la posición que como cristianos debemos mantener. Y yo respeto el derecho que tienen ellos de decir lo contrario. Los respetamos porque a ustedes, oramos por ustedes y lo queremos mucho a todos los homosexuales. Pero nosotros los cristianos no podemos flaquear en nuestra posición. ¿Me entiendes? Nos estamos dejando ganar de la falacia del mundo con respecto a ese tema. Y es por eso que yo dije claramente en el video, y el video está enfocado, ese video que hice sobre el caso de Yota, está enfocado en ese comportamiento que vi en los cristianos de, sí, estamos contigo. Yo tengo un amigo, uno de, un amigo que yo quiero muchísimo, que lo adoro, lo aprecio muchísimo. Es mi amigo, él no es cristiano. Y él perdió algo que era muy valioso para él. Se vio unas presiones ahí y él decidió casarse con una persona que él no amaba. Él decidió casarse con una persona que él no amaba, simplemente por un convenio económico. Y yo le dije, tú eres mi amigo, yo te voy a, en lo que yo te pueda ayudar, siempre te voy a ayudar. Tú eres mi hermano, yo te quiero muchísimo. Pero yo no apoyo esa decisión. Yo no he dejado de querer a mi amigo, yo no he dejado de hablar con mi amigo por teléfono. Pero simplemente no puedo apoyar a mi amigo en esa decisión porque él está tomando una decisión que iba incluso en contra de los mismos principios de él. Él se estaba casando con alguien que no amaba. Y yo no podía apoyar esa. Yo no le dije, hey, estoy contigo, manito, tranquilo, estoy contigo. Sí, dale para allá. No. Yo le dije claramente, mira, para lo que tú me necesites, yo siempre voy a estar aquí. Tú eres mi hermano, tú eres mi amigo y tú no vas a dejar de ser mi hermano y mi amigo. Pero yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Esa no es una decisión correcta. Y yo no te puedo apoyar en esa decisión. A nivel moral no te puedo apoyar. ¿Me entiendes? Entonces, a eso yo me referí con el tema de Yota. No me estaba refiriendo a otra cosa. Yo no soy homofóbico, como muchas de las personas de esa comunidad me estaban diciendo a mí. Gente que condenan tanto el odio y me hablaron con tanto odio, diciéndome homofóbico, diciéndome rata, basura cristiana. Yo no, yo no, yo no, en ningún momento yo he hecho un video refiriéndome así sobre ninguna persona, homosexual o no homosexual. Nunca, nunca he hablado en esos tonos y en esos términos. Nunca, nunca. Nunca he caminado así. ¿Por qué ustedes van a mi YouTube, me escriben por Dien y me mandan tantas ofensas tan fuertes? Si ustedes están, eh, están hablando de igualdad y están hablando de no odio y de aceptación y de qué sé yo, qué sé yo cuánto. Aceptación para ustedes, pero odio para nosotros, los que somos cristianos. Entonces, no tiene sentido eso. Entonces, Kefish, yo te voy a aprovechar esta oportunidad para decirte algo directamente. Y para que tú lo tengas bien claro, mira. Al igual que tú, yo tengo mis debilidades. Es más, la debilidad tuya es muy parecida a la mía. Pues yo no soy homosexual ni nada por el estilo, pero tú eres lesbiana, a ti te gustan las mujeres, a mí me gustan también las mujeres. Yo tengo una debilidad muy fuerte por las mujeres con la nariz pronunciada. A mí me gustan mucho las mujeres. Y siento debilidad por ese tipo de mujer. Sí, yo tengo mi debilidad también. Pero yo no ando rindiéndome ante mis debilidades. Yo no ando entregándome a mis pasiones porque si no, voy a comenzar a hacer cosas que van en contra de mi naturaleza. Es lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 1, desde el verso 24 en adelante. Yo no ando en eso. Yo todos los días me despierto por la mañana y me humillo ante Dios. Esta mañana me desperté a las 6 de la mañana y mañana me voy a despertar a las 6 de la mañana de nuevo. Y lo primero que voy a hacer es humillarme ante Dios y decirle, Señor, ayúdame. Porque soy de polvo, soy de carne y necesito de ti, necesito que tú me des fuerza. Tu debilidad no es diferente a la mía. Nuestras debilidades todas son parecidas, son las mismas, se podría decir. La diferencia está en dónde nos refugiamos. Si tú te refugias en tu placer, en lo que te hace sentir placentero y bien, humanamente hablando, no creo que tú tengas un buen refugio. Pero si tú te refugias en Jesús, Él te va a dar la fuerza para vencer cualquiera que sea tu debilidad. Conozco a muchas personas que tienen esa misma batalla y tienen su matrimonio, son felices en su matrimonio. Y día tras día tienen que luchar con eso, como nosotros tenemos que luchar con nuestra batalla todos los días. Y por la gracia de Cristo, día tras día vamos venciendo. Y el día que fallemos, que pequemos, abogado tenemos ante el Padre, dice la Escritura. Entonces tú eres hija de pastor, según tu video. Yo sé que lo más seguro tú has pasado por momentos muy difíciles, por muchas humillaciones, por muchos ataques. Te entiendo. Yo sé que hay cristianos que somos muy agresivos cuando no estamos de acuerdo con algo. Y somos personas irritantes incluso. Te entiendo perfectamente en ese punto. Pero dentro de ti hay una promesa de parte de Dios. Dentro de ti hay un linaje santo. Y tu vida y tu alma le pertenece a Dios. Y yo creo que Dios te puede ayudar a tú poder salir de esa situación que estás viviendo. Donde tú hablas de que te sientes orgullosa de eso. Pero al final, al final, en el fondo tú sabes que no es así. Tú sabes bien que no es así. Tú sabes muy bien que no es así. Y es fácil, te lo voy a poner fácil. Incluso, que fish. Yo estoy incluso hasta lo que dije que iba a decir ahora al final. Yo estoy de acuerdo con que muchos cristianos salgan del clóset. Yo estoy de acuerdo con que muchos cristianos salgan del clóset. Pero no que salgan del clóset para decir estoy orgulloso de mi debilidad. No. Que salgan del clóset para decir tengo esta debilidad, necesito ayuda. Necesito refugio, necesito de Dios y necesito una familia en la fe que me ayude a salir de mi debilidad. No que me golpee, no que me maltrate, no que me pisotee. Que me ayude. Porque también ahí como iglesia hemos fallado. Nosotros, en gran parte, no todos, en gran mayoría, hemos alejado mucho a estas personas de nosotros con nuestro comportamiento. ¿Me entiendes? Y yo creo que nosotros como iglesia deberíamos enfocar esfuerzos en atender a las personas que tienen este tipo de batalla también. ¿Me entiendes? Que fish. Es más, que fish, yo te invito aquí a la República Dominicana. Ven a la República Dominicana un día. Para que tú veas. Yo te voy a presentar a un par de morenos dominicanos. Metigo en Dios. Métete tú también en Dios porque tampoco nos queremos gente en la carne. Métete tú también en Dios que te voy a presentar a un par de morenos. Yo no, porque yo tal vez no soy de tu gusto. ¿Me entiendes? Pero te voy a presentar a un par de morenos dominicanos y te aseguro que en tu vida tú no vas a querer volver a saber de qué de levi animo. Tú no vas a querer volver a saber de eso. Cuando tú sientas este kiss allá allí en Blue. Esto es prendido en Dios que estamos. Randy Montilla ya porque ya está casado. Pero Randy Montilla te hace cuatro chites. Te baila un chin. Papá te da un par de abrazos y te da una palabra de parte de Dios. Y tú te enamoras de Randy. Tú te enamoras y te olvidas de eso de que de que de leviana. ¿Me entiendes? Entonces, refújate en Jesús. Consideren a Dios. A ti y a toda comunidad. No hay ningún tipo de resentimiento ni de odio hacia ustedes. Pero que tenía que poner esos puntos claros. Dios te bendiga mucho y Dios le bendiga a todos. Suscríbase a este canal y manténgase activo con todo este contenido. Bendiciones.